Quien defiende la vida está en contra de la pena de muerte. Somos Catholic Mobilizing Network, la red de católicos que promueve alternativas para hacer justicia. Monseñor Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington. El pasado mes de diciembre, en compañía del Obispo Auxiliar de Baltimore, Monseñor Dennis Madden, fuimos a visitar a nuestros hermanos inmigrantes en el Centro de Detención del Condado de Howard. Nos encontramos con un clima de afecto y calurosa bienvenida por parte de las personas que administran, dirigen estas instalaciones. El sentimiento de fragilidad de la condición humana y los momentos difíciles por los que muchos de los que tienen que permanecer allí están atravesando, inspiran un sentimiento cristiano de misericordia y solidaridad ante estas situaciones dolorosas. Son innumerables las ocasiones en las que hemos estado hablando de la tragedia inmigratoria por la que, por años, nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos ha venido atravesando. En un pensamiento se resumirá esta situación como aquellos que su presencia no es deseada en la comunidad, pero al mismo tiempo son aquellos que son indispensables para realizar los trabajos que muy pocos están interesados en realizar. Muchos de nuestros hermanos y hermanas detenidos son deportados y arrancados de sus familias, de sus hijos, de todo lo que por años han logrado en esta sociedad. En muchos de sus rostros se trasluce una constante incertidumbre de lo que en un futuro incierto puede parar para ellos y para sus seres queridos. Es muy difícil para un niño entender que tendrá que tomar una casa de adopción porque sus padres han sido deportados y privados del derecho inalienable de educar y vivir con sus hijos una verdadera familia. Lo peor de las consecuencias de una deportación malsana es la destrucción del núcleo familiar sin ninguna estrategia para poder reemplazar lo que injustamente se le arrebata a un menor que es el derecho a amar y a ser amado por sus padres. Monseñor Madden y yo quisimos, como obispos de esta región, visitarles a nuestros queridos hermanos inmigrantes y proporcionar un encuentro que no arregló su situación migratoria pero sí les dio la confianza y la esperanza que infunde la oración. El mejor de los resultados de esta visita fue el encuentro en la oración con ellos, el pedir al Señor fuerza, fe y entendimiento para perseverar en soportar esa gran cruz que ellos en este momento llevan. Después de compartir algunos momentos, les prometí a algunos de ellos que oraríamos por sus familias y seres queridos, pero sé que esa oración sería más fecunda si quisieran acompañarnos y unirse a esa oración por nuestros hermanos inmigrantes detenidos y en proceso de deportación. Orar por las familias, niños, esposas o esposos de nuestros queridos inmigrantes es un acto de vida cristiana. Jesús, beneplácito a nuestra oración, no vacilará en conceder nuestra súplica, puesto que es expresión de la solidaridad y el amor que le debemos a nuestro prójimo y a nuestros semejantes. Recuerden y no olviden que todos somos inmigrantes del cielo, que Jesús se encarnó para darnos una vida eterna, pero que a esa iremos a llegar por las obras de amor al prójimo, saliendo de nuestros propios egoísmos y encontrando de verdad a nuestro hermano o hermana en su fragilidad, en su pobreza, en su soledad, en su dolor. Que nos recuerda la fragilidad de quien nació en un pesebre hace más de dos mil años por amor a la humanidad y en la cual su familia misma fue una inmigrante. Que el Señor les conceda a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están en un proceso de deportación, el punto fundamental de la bendición de Dios, el saber que muchas veces deportados, la vida no termina, y que siempre andando de la mano con Dios habrá un futuro en la esperanza, en el amor y en la fe que son principios de vida cristiana. Amén. Esta campaña llega a ustedes gracias al auspicio de Generous Promise Grant Fund, de la Congregación de San José. Porque toda vida es sagrada. Catholic Mobilizing Network, la red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte. www.catholicsmobilizing.org ¡Gracias! ¡Gracias!